Una detención con lo siguiente, porque 1.200.000, para ser más exacto, y lo ven, 206.122 personas están rezagadas en su esquema de vacunación, una cifra enorme. Y dentro de este universo, las comunas, ahí también lo pueden ver, que más tienen gente atrasada en el plan de inoculación, viven en la región metropolitana, especialmente, lo ven ahí en Maipú, que tiene 94.000 rezagados, Santiago con 126.000, y Puente Alto con 121.000 personas, que todavía no completan el esquema completo de inoculación. Además, atención entonces, porque uno se pregunta, ¿quiénes son dentro de estas comunas, dentro de los rezagados? ¿Cuál es el perfil? Lo vemos en la siguiente nota. Un recorrido por varios recintos que por estos días aplican la vacuna contra el COVID-19, mostró filas para conseguir la dosis de refuerzo padres con niñas y niños. Sin embargo, detectamos una ausencia de rezagados. Es decisión de cada uno, más que nada. Si tengo niños chicos, tengo que estar cuidándome. Prefiero que ellas se vacunen antes que quede así sin vacuna. He estado desinformada del calendario, pero lo traje ahora porque tuve tiempo. Todos ellos llevaron a sus hijos, quienes están integrados en la vacunación escolar. Sin embargo, hay otro millón 206.000 personas, que también está considerado en el calendario del Ministerio de Salud, pero que todavía no se vacuna. Estamos muy preocupados y es por eso que desde hace varios meses hemos implementado distintas estrategias para llegar a esa población, particularmente las personas mayores de 18 años que no han iniciado su proceso de vacunación. Precisamente un estudio del Minsal determinó que el riesgo de contagio en personas no vacunadas aumenta hasta siete veces más en comparación a quienes tienen su esquema completo y la dosis de refuerzo. Una persona no vacunada en relación a una persona que tiene su dosis de refuerzo, la posibilidad de contagio es 15 veces mayor. En la edad, perdón, de 50 a 59 años, en la población general es de siete veces mayor. Este es un riesgo importantísimo para ellos, pero también para el resto de la población, porque ellos mantienen la circulación del virus, mantienen la posibilidad de contagiarnos a nosotros, que no somos totalmente inmunes. Del total de personas que aún no recibe la primera dosis, más de 600 mil tiene 18 y 39 años, siendo el grupo más numeroso a nivel nacional. Le siguen las personas de 40 y 49 años, que alcanzan los 260 mil, y más atrás hay 124 mil, entre 60 y 69 años. Son personas que probablemente la variante delta las va a buscar y las va a encontrar, y las va lamentablemente a enfermar. En la medida que el virus circula, se mantiene multiplicándose o replicando, y por lo tanto puede generar más mutaciones. Lo más preocupante, dicen los expertos, es que el 71% de los rezagados se concentra en la región metropolitana, con casi 857 mil personas que todavía no inicia su vacunación. Gran parte de ellos se distribuye en las comunas numerosas, como Santiago, Puente Alto y Maipú. Yo creo que de verdad que hay personas que nunca se van a vacunar. ¿Por qué? Porque ellos lo decidieron ya así. Hasta que no vean una persona cercana, enferma, ahí recién van a tomar conciencia. Debemos cuidarnos todos, y si ellos no quieren, es decisión de cada uno. Todos tienen derecho a elegir, ya es la libertad, cada cual con su idea. Todo mientras los contagios siguen al alza, llegando a 1.206 casos diarios durante este miércoles. La positividad nacional está en 2,36% y se mantienen tres en la región metropolitana.